¡Muy bienvenidos chicos a un video más, videos más, a un video más de R Swaggen, la maldita pampara de Albion llegó! Ok chicos, hoy, hoy, sí, hoy, absolutamente hoy, hoy tengo para decirle que tenemos la maldita pampara de la pampara, yes, tenía tres días como que no subí el video, pero sí, quería que descanse con un ching de mil, ¿sabes? El calco sexy, picante, hey, ah, ah, hola, bien, me tengo que ir en el bombero, tengo que ir en el bombero, tengo que ir en el bombero, bueno chicos, el video de hoy, como dice el título del video, se trata de la Will ZBZ, que está haciendo más daño en este momento, y es muy utilizada en la ZBZ, ha superado incluso el arco, un arco 400 de 400 y una ballesta de asedio de 100 de 100, tiene más daño y rango, ok, así que muy importante esto, muchos de algunos opinan que todavía el arco, sí, pero el arco no es que no se use, pero para ZBZ ya no es muy recomendado. Antes era el top, ahora está por ahí, para que no se me ofenda la gente, ustedes saben, pataforía, suscríbete, yeah, bueno chicos, hoy le traigo las win, así que vamos a darle dos win, hoy le traigo dos win, ok, tenemos la primera que es la económica, para esos gremios que son empezando, que no tienen buena economía, esos jugadores que no tienen buena economía, también, esta es la económica para el arco de asedio, que de verdad no sé por qué carajo, por qué coño le pusieron arco, si debería decirse ballesta, y no lo han arreglado, lo han dejado, arco de asedio, ok. Bueno chicos, lo primero que es, esto es daño a distancia, ok, casco de caballero, muy importante como siempre, capa de foresterling, ok, túnica de clérigo, sandalias de erudito, ok. Ahora, en el arma, tenemos el arco de asedio, arco de asedio, para ZBZ es bueno llevarlo o 4.2 si es artefacto, o 6.1 si no es artefacto, un mínimo de IP para ser más o menos decente, para tu ir a una ZBZ son 1150 de IP el mínimo, el mínimo yo recomiendo 1150 de IP, para que vayas a la ZBZ por lo menos y sobrevivas, puedas sobrevivir, puedas jugar y divertirte, ok. Un caballito blindado, cosita normal es lo demás, tortilla de cerdo, ok, poción mayor de resistencia, que ahora que se llama, si no me equivoco. Bueno, eso es lo importante, ahora vamos a la segunda fase, he aquí un comercial, chicos, sabían que la gallina cruzó la calle para llegar al otro lado. Bueno chicos, aquí los putos de mi gremio están mandándoles saludos a todos. Bueno chicos, miren, esta es la cara, aquí hay que tener money, money, dinero, 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 cash, cash, yeah, droga, sí, yeah. Bueno, casco de caballero, por aquí, casco de caballero, humo túnica de clérigo, sandalias reales. Yeah, money, sí, cara como el diablo, son las putitas sandalias, ok. Sandalias reales, bueno, ahora tenemos arco de asedio por aquí y estas son las habilidades que se pueden usar, ok. Esas son las habilidades que se pueden usar, aquí tenemos túnica de clérigo también, estas son las habilidades que se usan las túnicas de clérigo, para que no sepa. Aquí tenemos también las sandalias reales, las habilidades que tienes que ponerte, cualquier bota con velocidad, está bien, ok. Tenemos dos opciones, piel de piedra y de mayor resistencia también, ok. Una de las dos, eso depende de ti. Siempre se recomienda lo que está ahí, esto es opcional, ok. Bueno, tenemos tortillas por aquí también y por aquí abajo, opcional, cascos, ok. ¿Cuál es casco? Capuche de mercenario por aquí con sus dos habilidades, capucha real por aquí con sus dos habilidades, casco de caballero por aquí que ya lo tenemos ahí, eso siempre es lo que se usa mayormente. Hábito de clérigo por aquí también con estas dos habilidades. Bueno chicos, ese es el efecto de hacer un video cuando te he bañado y llegué del trabajo y le hice el video. Bueno, yo me baño mucho. Bueno chicos, esto es todo chicos, esto es todo, esta es la parte cara de esta build, le estoy dando las dos opciones, estoy haciendo un cambiocito así. Cada vez que en cada temporada, cada season hacen cambios, yo le voy a traer las builds que han modificado y así tienen la oportunidad de saber por qué la modificaron, ok. Lo bueno de esta ballesta es que el daño va directamente al cuerpo, ignora la armadura, ok. No importa si eres tanque, va a ignorar tu armadura y el daño va a ir directamente hacia el cuerpo. Así que eso es lo que hace que la ballesta de asedio esté tan cheteada ahora mismo y tanto daño que hace, ok. No olviden suscribirse, darle like y compartir, comentar en el video. Si quieres unirte al cartel de Cali, el disco lo está en la descripción del video, son todos muy bienvenidos. Ahora me gustaría tener gente que quieran hacer ZBZ, ok. Así que son todos bienvenidos a unirse allí en la aplicación. Estoy viendo a ver si hay gremios que se quieren unificar con nosotros en Alianza. Para ver si nos vamos en contenido bueno de ZBZ, para tener buenos contrincantes. Así que no olvides suscribirte ya que el 80% no está suscrito. No sé por qué carajo no se suscribe si mi video es un bueno. Yo soy la maldita pampara. Suscríbete. Chau, chau.